¿Qué vamos a hacer? Fósiles de dinosaurio de colores. Aquí están los dinosaurios. No olvides apuntar la receta. Una vez que tenemos todo sobre la mesa, procedemos a mezclar. Y esta parte les encanta porque se manchan y disfrutan un montón. Una vez que ya está todo prácticamente unido, vas a colocar un poco de harina sobre la mesa y vas a colocar nuestra masa fabulosa para que nuestros niños empiecen a amasar. A amasar, a amasar, a amasar, a amasar. Como puedes ver, la masa queda como una plastilina. Se siente como plastilina. Cuando ya sea moldeable, que no se te quede pegada en las manos, que sea fácil de moldear, como ya lo dije, vamos a buscar nuestros colores alimentarios y vamos a pintarlas. Si quieres, puedes también usarlas sin pintar. En esta parte, mamá nos ayuda. Tengamos paciencia. Nosotros podemos ir exponiendo los colores. Ya tenemos todos nuestros colores y lo que vamos a hacer es pequeñas bolitas, las vamos a aplastar, vamos a buscar nuestros dinosaurios o lo que quieras hacer y vamos a hacer nuestra forma. Yo hice una huella de un T-Rex. En nuestro caso, nuestro T-Rex tenía ruedas y por eso ha quedado así. Pero ya vas a ver cómo quedan después de hornearlas. Esto le encanta a todos los niños. Tengo un niño de 4 años y un niño de 2. Y los dos han gozado un montón. Lo vas a llevar a una bandeja con papel de horno y lo vamos a poner en el horno a 180 grados por unos 20 a 25 minutos dependiendo de tu horno. Ahora, al horno. Esta parte lo hacen los papás porque el horno queda. Un tip es que cuando las estás haciendo presiones muy bien porque cuando no las presionas y están en el horno se inflan un poquito. Si esto te pasa no te preocupes que cuando te enfríen ya aplastas donde está la huella y sale perfectamente. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más.